muy buenas a todos bienvenidos un día más al canal el señor es que porque bueno pues es este nuevo capítulo de superman y lois venimos aquí a hablar de él y bueno pues parece ser que es todo muy distinto a lo que pensamos en cuanto al tema del villano por fin ya lo vemos físicamente no ya se puede ver bien bien que es el villano que ha aparecido que es ese personaje kriptoniano que ha estado afectando a khalil y que bueno a superman a khalil a clarket y que bueno pues en este capítulo hemos visto hasta qué punto le puede llegar a afectar la presencia de ese kriptoniano a clarket no porque vemos como que está descontrolado no puede controlar sus poderes vemos que siente mucha ira siente mucha furia y todo eso entonces en cierto modo no es que sólo afecte a sus poderes sino que parece ser que también de algún modo pues conectan se puede decir como que empatiza no tienen una especie de conexión y pueden sentir lo que siente los otros o sea no sé hasta qué punto incluso puede llegar de afectar a los dos no porque en el momento que al final del capítulo que vemos como cuando empiezan a pelear a pelearse todo eso vemos que clarket pues empieza a subir también un una crisis no de nuevo y vemos que al otro no a este villano pues también le sucede lo mismo y bueno pues estamos hablando los capítulos anteriores que pensamos que va a aparecer doomsday no que va a aparecer aquí doomsday y tal pero no pues no parece doomsday o a lo mejor es una versión diferente o algo porque claro los ojos así azules y tal bueno vamos a ir por parte no ve bueno pues finalmente aparece lo que he dicho no aparece el villano este y bueno pues viene con una especie de traje así como de astronauta o vete tú a saber no será criptoneano supongo y bueno pues empiezan a pelarse superman con él y luego aparece pues john no a ayudarle también y bueno pues la verdad que en cuanto a efectos especiales y de la secuencia y todo eso la verdad que ha estado muy bien ha sido sí que en verdad que ha sido un poco corta me gusta ver un poco más de pelea o algo así pero la verdad que lo poco que se ha visto está muy muy bien ya no es ese fgi malo que veíamos en superg por ejemplo que la verdad que eso era muy 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 malo pero bueno aquí la verdad que en cuanto a efectos especiales y visualmente hay que admitir que la serie se ve muy muy bien y bueno pues de pues eso superman le da un par de pintazos y se le revienta el casco entonces vemos ya quién es la persona que está adentro no y resulta que es clar que es una variante no es una versión de clar que de otra tierra de otro mundo que parece ser pues que no sé está bajo la influencia de algo porque bueno cuando vemos que aparece en la hielo ese y todo eso y bueno pues se quita el traje no que lleva y vemos pues que tienen los ojos azules que no de piernas en los ojos azules se lleva como un colgante yo la verdad es que no sé qué es ese colgante no sé es un poco que es algo ese que habrá aparecido evidentemente en los cómics y lo que digo siempre seguro que algún lector de cómics habrá de sobra qué versión de superman es esta y bajo qué influencia está pero bueno también me ha llamado muchísimo atención la cara tiene como una cara así blanquecina y tiene como cortes o tiene como marcas o algo así por toda la cara así que yo digo dios qué mal gollo da y bueno y vemos también que la capa pues la tienen también así destrozada hecha mierda o algo así pero bueno en un principio pues digamos que no es doomsday a otra cosa es que luego se convierte en doomsday o algo así porque claro por ejemplo en la película de vamos a cantar superman vemos que es zodel que lo acaban convirtiendo en doomsday no pues bueno pues veremos a ver qué sucede con este personaje qué sucede con este villano por qué ha aparecido aquí bueno sí que sabemos el por qué pero con qué finalidad con qué intención quiere esas personas lo que están ahí en las minas pues traerlo a este mundo y veremos a ver pues eso ya se nos ha presentado ya clar y los demás saben que es una versión suya y veremos a ver cómo pues cómo solucionan este problema y a ver pues qué intenciones trae este superman malvado no porque no sabemos en verdad pues qué va a causar aquí y bueno pues en cuanto a las tramas personales pues tenemos aquí de nuevo pues al analar no que está enfrentándose a la situación de que cao quiere presentarse a alcaldesa y bueno pues la gente no olvida pues lo que ha sufrido pues por culpa suya que bueno que en cierto modo pues ella tampoco es culpable del todo evidentemente no ella también fue engañada entonces cao tiene que pues sobrellevar todo eso y bueno pues vemos que luego al final del capítulo pues de nuevo pues se lanza la candidatura pero sin pretenderse pues él como la opción perfecta no la 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 candidata perfecta ni nada sino que se muestra como pues como una ama de casa no como una mujer que bueno pues que trabaja no que es luchadora que bueno que siempre ha habido un es móvil que siempre se ha preocupado por sus hijos que se ha preocupado por la gente es móvil todo eso no es una persona normal mundana no por así decirlo no intenta ser como la perfecta sino simplemente se muestra como una persona normal no como todo el resto de smallville pues para de esa forma pues empatizar o llegar más a la gente no que la vean que simplemente es una persona que quiere traer lo mejor para smallville y bueno pues veremos a ver si le acaba funcionando o no y se acaba convirtiéndose la alcaldesa que yo creo que podría dar mucho mucho juego en cuanto a los hijos de pues de clan que no pues tenemos aquí a jordan que bueno pues finalmente ha superado no esta infidelidad que bueno pues ha sido un beso tampoco ha parecido a ser gran cosa y que bueno pues ahora se arrepiente de ello y evidentemente pues quiere seguir con jordan y bueno pues parece ser que a jordan pues pues eso la perdona y decide continuar con ella y bueno pues vemos que le hace este regalo al final y yo he dicho bueno por fin menos mal que parece ser que ya van a tener una relación evidentemente pues vendrán problemas vendrán situaciones complicadas con las que te tendrán que es llevarnos tendrán que superar porque evidentemente pues es la primera relación que tienen entre ellos y como sabemos todos pues las primeras relaciones son las más difíciles porque te ves en situaciones que nunca antes han vivido y tienes que aprender pues como llevarlas no como superar esas situaciones o como o como vivirlas no y bueno pues al menos yo me alegro de que bueno pues ya están juntos y veremos pues a ver cómo es le van pues como pareja y lo que he dicho ya no expreso en los otros capítulos creo que se están sentando demasiado demasiado en su parte humana no en su parte personal yo creo que ya es que no sé cuándo quiere quieren entrenarlo pero más quieren ver el tema de su parte kriptoniana y todo eso la verdad es que es algo que estoy esperando y también mucho que no veo que le estén dando mucha evolución es la única pega que le pongo no yo a esta a esta temporada de momento el único que hemos visto no es el enfrentamiento que tuvo pues con con bueno pues con tal gol que se enfrentó ahí le dio pues un par de petazos así pero poco más no no llegó a hacer mucho más y no sé tengo muchas muchas ganas de de poder ver pues como como evoluciona no como evoluciona el tema de sus poderes y todo eso y que creo que es algo que tendría que empezar a verse ya un poco más no porque tenemos queremos ver su parte kriptoniana y bueno pues luego también por otro lado tenemos aquí a jonathan pues que se ha enterado pues eso evidentemente que el tío este que es su su rival no para que para ser el cuarto para que en los partidos pues se dopa no utiliza esa esa tonita x por parado pase va a tener pues sobre el fuerza humana no por así decirlo y bueno pues jordan acaba no yo no están acaba enterándose de que es su novia no la que le pasa esta droga y bueno pues no sé la decisión que toma al final me parece fatal es se van a tener un berenjenal tiene un lío increíble que claro que nosotros vemos como él afeita esta criptonita a los humanos no que me da eso pero claro él en cierto modo tiene tiene sangre criptoniana entonces tampoco sabemos de qué modo le puede afectar esta criptonita a él al ser criptoniano no al ser hijo de clarket entonces a lo mejor le va a afectar de otro modo o incluso puede a lo mejor despertar poderes no como jordan y como su padre o algo así pero como se ponga a meterse eso se va a liar una pero increíble porque a saber tú la que le puede causar porque no sabemos que le causa esa criptonita a un criptoniano no veremos a ver qué es lo que le sucede y hasta qué punto pues se acaba metiendo en un lío bastante gordo porque cuando se tiene clar que entre que se está metiendo criptonita x se va a liar pero pero bastante bastante la verdad y bueno pues otro personaje pues aquí tenemos de nuevo pues aparece el padre de louis len y la verdad es que me encantan me parece una auténtica pasada lo que han hecho con este personaje me que al principio daba un poco de tibia no no gustaba mucho pero la verdad que le han dado una evolución que me ha encantado y ver aquí su lado más humano no por así decirlo ya ver verlo no como el no como el jefe de defensa de eeuu no sino verle como el abuelo como familia como el padre de los leyes como familia de clarker y todo eso y ver cómo se se ha puesto a leer no el artículo de los leyes y vemos aquí el tema de luz y de la hermana que estuvo a punto de bueno que intentó suicidarse estuvo a punto de morir porque estaba dentro de metida en una secta y todo eso la verdad que ve como ella se involucra como pide perdón como se se abre y ese momentazo que tiene aquí con con su hija cuando le pide perdón y dice que de verdad que lo ha hecho todo mal y todo eso y que bueno que está a tiempo de aún está un poco a tiempo no de solucionarlo y de y de apoyarles y de ayudarles a la tos en lo que haga falta pues en cierto modo se siente culpable no se siente culpable de que a luz y haya llegado a ese extremo no a ese punto de casi morir por él no estar tanto en casa porque claro desde que murió su madre pues ellas se han quedado pues un poco abandonadas en ese sentido no porque su padre siempre estaba trabajando y su madre muerta pues evidentemente pues cada uno pues llevo la situación como pudo pues lo es en cierto modo pues lo ha podido llevar pero así que se nota que tiene hay como cosas guardadas no y bueno es que de verdad que ese aumentazo me ha parecido increíble me parece muy muy bien como desarrollan todas las todas las tramas personales no y todas las y todas las historias aquí y una auténtica pasada lo bien hecho que están los personajes porque el hecho de que acabes empatizando acabes que te acaben gustando personajes que en un visitante no has odiado o algo así la verdad que están muy muy bien llevados y bueno pues al final vemos porque posible le consigue pues a lo después una cita por queda con su hermana y queda pues a queda con ella pues para verla pero resulta que al final acaba apareciendo la tía está de la secta ahí y bueno pues parece ser que sí que es verdad no de que es lucy la que la que va a testificar pues a favor de la tía está diciendo que lo que ha dicho lo en su artigo y todo eso pues es falso no entonces aquí mañana veremos a ver también la trama que se viene aquí con el tema de él de lois y su hermana lucy y veremos a ver cómo acaba la cosa pero de verdad que aquí también va a haber bastante bastante guerra entre las hermanas y a ver y espero que pueda pues lo es pues pueda salvar a su hermana porque a saber cómo la habrán comido la cabeza para que testifique pues a favor de la gente por la que ha estado a punto de morir veremos a ver cómo continúa esa trama y bueno pues y luego ya por último pues personajes pues tenemos a john y a nat y a nat no que nat pues finalmente pues decide ayudar a su padre saben que van a entrar siempre su ayuda que van a tener que estar ayudándoles y todo lo que sucede ahí no para salvar a la gente y salvar a la humanidad y todo eso y bueno pues nada finalmente pues decide ayudar a su padre pues eso diciéndole que va a mejorar el traje que lo van a arreglar y todo eso para que él pueda salir no en seguir luchando pues contra los monstruos y contra los seres que acaban apareciendo y ayudando pues a a clark que porque la verdad es que le ha dejado un poco de destrozado la armadura pues este clark no este superman de otro mundo que veremos a ver de de dónde viene y bueno y en cuanto a referencia yo he cogido sólo un par de cosas cuando estaba hablando superman y louis en una conversación ahí y están hablando bueno no me vengas a hablar ahora de del juicio final del día del último día no algo así tú diciendo joder que parecen esas referencias a doomsday no pero claro ahora ahora mismo lo que es doomsday no en la pareja que tiene doomsday pues ahora mismo no aparece no y y me estaba acordando viendo el capítulo me acordé y digo creo que en crisis infinita no en ese evento crossover que hacía andela lo ves me suena que sí que hubo se vio en las imágenes no en el televisor que hubo en un mundo donde sí que muere superman y se ve a louis sosteniendo a superman y está la la viñeta no en la mitad del cómic tan cual con la con la capa ahí en el palo se confiera una bandera y todo eso la gracia la mejora la imagen de la de la televisión que estaba igual igual que él en el cómino y la verdad que a mucha gente pues le gustó mucho ver pero eso no ver es la muerte de superman que también es un cómic que me gustaría mucho comprarme y me gustaría leerlo porque me dicen que la muerte superman está muy muy bien y bueno pues quiero quiero leerlo como dije pues quiero mirar los cómics más icónicos porque no me puedo poner yo aquí a leer todos los cómics porque no tengo tiempo yo para para tanto y bueno pues eso veremos a ver si acaba apareciendo dunstein no no tiene nada que ver dunstein con estatama o sí pero la verdad que viendo esta variante de claquen pues me ha dejado un poco desubicado no y bueno pues también debo decir que cuando la clark no le ha reventado la armadura a su variante y cuando se ve un poco la cara y se le va así destroza y luego cuando tira el casco al sol no sé por qué pero me ha recordado a batman cuando lleva la armadura y se enfrenta a él y le revienta y se ve un poco así la cara con la armadura reventada y todo eso así tal no sé por qué pero la forma del casco y todo eso no se me ha recordado no no es nada así que sea importante de otra manera sino como una curiosidad pues eso que me ha dado esa sensación y bueno no sé si me he dejado algo no pero bueno ya sabéis que tenía nada que comentar para dejarme qué os ha parecido este capítulo os ha gustado no os ha gustado qué referencia habéis visto qué cosas pensáis que iba a suceder quién es este claquen por qué por qué lo han traído cualquier cosa que hay en los comentarios sabes que yo encantado de los y que entre todos pues compartamos nuestras opiniones y nada poco más que decir veremos a ver cómo continúa esta toma la verdad es que lo que dije la temporada empieza muy muy fuerte se han venido ya tramas y cosas muy muy interesantes y la verdad que puede ser una temporada bastante bastante buena y que está gustando muchísimo y de verdad que cada vez este claquen este superman a mí me a mí me encanta así que es verdad que ya sé que mi favorito es el de Henry Cavill me parece una pasada ese superman pero es que este también está muy muy bien el actor me parece que lo hace muy bien está muy bien llevado te muestran cómo le afeita la parte humana que no sé está todo muy bien llevado y considero que también es muy muy buen claquen y muy buen superman sinceramente y bueno poco más que a nadie que muchas gracias por verme y que nos vemos en el próximo hasta luego